princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura segunda semifinal por los cinco mil dólares sólo hoy uno se va a llevar y va a pasar mañana a la próxima ronda por los cinco mil dólares quién será que se lleva el gran premio usted lo va a ver en breve jade llegó el momento de conocer alex a las escuelas que estarán compitiendo por ese espacio a la final en la batalla de los seniors primeramente recibimos a la escuela adler college la clase of vida de curado puerto rico curaba la casa la próxima escuela lo es la vocacional tomás seonga y la clase asteri de bayamón bayamón y completando las escuelas en esta ronda llega a la escuela libre de música ernesto ramos antonin y la clase kairos de san juan calla El aplauso para los muchachos, bienvenidos, gracias a los pleneros Eso, bueno Bienvenidos San Juan A todos, buenas noches Tres clases graduandas, vamos a conocer primero, ustedes son del pueblo Gurabo Gurabo, bienvenido Gurabo, gracias por estar con nosotros Preséntame a tus compañeros Él es Armando y este es Joshua y mi nombre es Ewing y somos de la clase Ofira Muy bien, hola, ¿estás bien? Hola, todo bien Tu nombre es Cristal Cristal Preséntame a tus compañeros Bueno, nosotros somos de Bayamón, de la Escuela Vocacional Doma Ongay Aquí tengo a Axel Sabiel y Nayelis Perfecto, muy bien Diego, buenas noches Buenas noches Preséntame a tus compañeros Pues mira, nosotros somos de la clase de Kairos, de la Escuela Libre de Música Esta es mi compañera Gabriela y este es mi compañero Alexander ¿Dónde? Del pueblo de San Juan San Juan Chicos, algo bien importante Ya mañana se van los 5 mil dólares Y hoy uno de ustedes es el que va mañana ya por los 5 mil dólares O sea que el que gane hoy ya va directo los 5 mil dólares mañana Instrucciones Público Va a estar toda la producción pendiente Seguridad pendiente Porque sabemos que andan con todas las clases graduandas Andan en guaguas escolares y muchas personas Pero lo justo es que sean ustedes los que contesten Si yo escucho acá una contestación bien o mal Le voy a quitar el punto a la clase Este bien o no Así que va a perder el punto ¿Ok? Buena suerte a todos Vamos a comenzar señoras y señores ¿Quién va mañana por los 5 mil? Comenzamos con Gurabo Ciencia física Gurabo Silencio total en el estudio ¿Qué sabio griego creía que la única ley básica que gobernaba el universo era el principio del cambio y que nada permanecía en el mismo estado indefinidamente? A. Tales de Mileto B. Heráclito C. Aristóteles La A. La B. La C. La C. Aristóteles Y eso es incorrecto Vámonos con Bayamón Bayamón Silencio total en el estudio ¿Quién acuñó el término cruñón o cuánto del tiempo? A. Max Plank B. Henry Cavendish C. Robert Levy Letra C. Robert Levy Y eso es correcto San Juan Voy con ustedes Por tener que Se caracteriza Todo cuerpo que cae libremente en el vacío A. Fuerza variable y velocidad decreciente B. Energía potencial constante y aceleración creciente C. Aceleración constante y velocidad variable La A, la B o la C Yo digo Sí Que es la B La B Y eso es Incorrecto Próxima ronda de preguntas Nos vamos con Estudios sociales Historia de Puerto Rico Urabo ¿En qué año de elecciones Los puertorriqueños tuvieron la oportunidad De elegir por primera vez A su gobernador A. 1944 A. 1944 B. 1948 C. 1952 La B La B 1948 Y eso es Correcto Bayamón ¿En qué año regresó Rafael Hernández Colón A la gobernación para un segundo término? A. 1981 B. 1991 C. 1985 Letra C 1985 Y eso es Correcto San Juan San Juan Voy con ustedes ¿En qué año inició sus funciones El primer obispo Que llegó a Acaparra? A. 1510 B. 1513 C. 1515 San Juan La A La B O la C La C La C Incorrecto Seguimos Nos vamos Con la que me encanta Ingles Gurabo ¿Estás listo? Sí J.D. ¿Estás listo? Sí Go Put the three cantos Of the divine comedy In the correct order A. Paradiso Purgatorio Inferno B. Inferno Purgatorio Paradiso C. Inferno Limbo Paradiso La letra B Letter B Yes Letter B Ok Ok Letter B Correct This is correct Muy bien Bayamón What are the four sisters Who star in the novel Little Women Written by Louisa May Alcott A. Jane Laurie March And Marmee B. Juliet Margaret Belle And Josie C. Josephine Margaret Amy And Elizabeth Bayamón Bayamón Letra C Letter C Yes Ok Letter C Correct This is correct San Juan Which is not a poem By Emily Dickinson A. Because I cannot stop for death B. Kiss me with the mouth of your country C. Hope is the thing with feathers Nor is in the VOICE B. Kiss me with the Scottish The V The B B. The B M. Sen Al labor, pero El que va por los 5 mil dólares mañana Es Bayamón Bayamón va mañana por los 5 mil dólares Gracias a todos Excelente trabajo Chicos, sigan estudiando Que tenemos una próxima Así que Bayamón, gracias muchachos Venga para acá Bayamón Mañana Sigan estudiando hoy Porque mañana ya se acabó esto O ustedes o la otra escuela Que viene mañana se va a llevar los 5 mil dólares Para su clase graduando Así que eso va a estar Bien, bien, bien bueno Mañana los espero Por 5 mil dólares Yo voy a una pausa, vengo ya Este Puerto Rico gana, vengo rápido La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí pa' allá Fui'mon Ahí están los chicos, las chicas ahí ¡Opa! Vengo rápido Vengo allá De Puerto Rico gana Mueve la cabeza de aquí pa' allá Mueve la cabeza de aquí pa' allá